de agentes de youtube y hoy estamos hoy estamos en super mario o está pero no vamos a jugar esto vamos a crear una nueva serie como jugar día muchos vamos a pasar el super mario world el mejor super mario para todos para mí me gusta porque añaden hay 8 vamos a jugar una partida no hay no lo vamos a pasar todo pero cuando digo todo es todo gente mire mario a mí a la persona me gusta me encantan los gráficos de super mario vamos a poder utilizar la velocidad para exacto estos diálogos porque no entiendo nada porque están en inglés cinco vidas el castillo no está ahí iniciaremos por aquí así que no jugó super esto sí es cultura llena aquí había algo si no me equivoco gente esto será una nada sería aunque no he terminado otras pienso terminarlas como la de tastiplanes pero no sé cómo esa moneda yo creo que las cinco monedas te dan una vida me trae tanto de acuerdo más esta parte en donde hay una luna escondida no no ahora sí una vida llevamos más la misteriosa flor de flor ahora sí ahora sí esto es otra cosa gente es que no se me da problema 19 puntos algo bueno no digo que sea malo tengo que pasar sin guardar en el mural o gente todo guardando el juego ahora sí activamos el primer botón que es más fácil accionar para todo y después vamos a ir ya en el primer nivel de yochi les voy a enseñar un truco para agarrar más de una vida en este nivel y casi a la tercera Pues desde arriba se tiran por debajo Así de corren más caminos Eso creo, no sé Después ahora Adelantamos esto Derivado Nos hemos vuelto muy inactivos La verdad Es que no sabía que subí Gente Ahora No me cagué Me acabé de pegar Humor Humor Aquí hay un Yoshi Come vaya Yoshi Madre esquivación No, una moneda Siempre sirve yo aquí para sacrificar Una vida Ahí yo yo estoy Uy La moneda de Uy se me va Yoshi Parecido a la vida Última moneda Nunca había visto a la noche Nunca había visto a la noche Cada una de los potenciadores Siempre había visto que me da vida Los potenciadores Eso no gente Por aquí Vamos a intentar hacer esto No se pudo ganar Vamos a máxima velocidad Creo que ya vamos Cinco minutos No se puede durar Como 15 Que dura lo que queda No se puede durar Toma 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 ¡No, Yoch! ¡Nemo! Tiene cara de meterse uno, ¿no? ¡Ven a flor de flor! ¡No hay un Yoch como yo! ¡Ey! ¡Pacú! 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 ¡Oh! ¡Se pudo! ¡Sabe que es esa vaina! ¡Pero que algo es algo de eso! ¡Me falta una moneda, che! ¡Otra vez! ¡16 puntos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos modo espírculo! ¡Yoch ahí dan 4! ¡Pacú! 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 Uy se pudo gente, estaba concentradísimo, así que no fue ese nivel wey, pero no hubo, hace un año, como un año Esta cosa es de clásico gente, Iggy Class, quien no va de Kotae con el castillo de Iggy, que los malos, los malos solo llegan a este nivel Toma, ahí viene este mismo wey La flor de fuego me debería hacer nada de agua, no sé, piensen Ahí viene un light of fire, oh no wey Esta cosa siempre me he pedido más wey Yo necesito una capa, ven, una capa Mío Uff, ya me agajó Toma Uy, eso sí fue de épicos, la después de destruir el castillo, fue, esclota Pues, esa era la de Koopa, verdad, no era Iggy Koopa Catorce vidas, no hemos perdido ninguna, continuamos y guardamos, Don Upline Uff, aquí es donde me encanta, che Uff, aquí es donde me encanta, che Te voy a enseñar un truco, ahorita que tengo este potenciador, uy, ahí viene otro Uy, me quite la flor, che Un truco para que aquí tengan, ganen en todas No, bestia, no me funcionó Le tienen que pegar de dado Así con una capa No sé por qué abajo no funciona, tal vez lo hice más Y si se puede funcionar, en muchas, es muy, muy buen truco, me enseñó un youtuber Uy, no No me blome, wey, no blome Ponte minutos, che Por lo menos pasa este nivel Vámonos Ay, que despega Ahí para presionar Uy, combo De guay, ya tengo una pluma Uff, hay un yuchi Yuchi, agarra bueno Toma, 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 toma yuchi, toma yuchi, toma yuchi Vamos a pasarlo nomás el nivel Después vamos a buscar Yo sé que arriba hay una llave, wey Yo creo que da para tiempo para el nivel que viene Ahí en adelante Sí, perfecto, perfecto Sí, perfecto, perfecto Pero no vamos a ir allá en adelante Vamos a desbloquear No vamos a ir allá en adelante 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 Yuchi Uy, toma, 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 toma Luchi Ni mo Joder Uy, tengo que encima hacer esto Le sale para que me salga bien No vamos a ir allá en adelante Yuchi Sin Yoshi y Pedro lo conseguimos gente Y activando este switch yo creo que se acaba el video gente así que Vamos a esto lo más rápido posible Uy conseguí la vida que quería menos Bueno gente espero que les haya gustado este video Ya me pasé la primera parte en el siguiente capítulo seguiremos Y objetivamente venceremos el castillo 2 Y tal vez el bloqueo me combino de estrella Si no más soy Wankraft y me despido chau